Estimados amigos, bienvenido al blog de Grupo Siglo con las cuentas claras. En esta oportunidad el tema a tratar es la calidad y el servicio al cliente en una organización. La calidad de un producto o servicio está directamente relacionada con el nivel de satisfacción que se brinda a un consumidor y este nivel de satisfacción dependerá mucho de las características y cualidades de los productos o servicios ofrecidos. La calidad no es una casualidad. Es más bien el resultado de tener una cultura organizacional sustentada en políticas, procedimientos y sistemas enfocados a mantener de manera permanente estándares de calidad definidos por la alta gerencia que satisfagan las exigencias y expectativas de los clientes. Lo difícil para las organizaciones es mantener los estándares de calidad si no se cuentan con políticas y procedimientos formalmente establecidos que contemplen en todas las fases del proceso operativo o productivo así como no tener planes de acción para corregir oportunamente las fallas que se puedan presentar. Un aspecto resaltante que debe considerar la alta gerencia es definir entre todos los niveles de la organización las políticas de calidad y la importancia de su cumplimiento para que toda la organización esté alineada y comprenda la importancia que tiene el trabajo con calidad y el impacto positivo que esto tiene en los clientes. Asimismo, toda la organización deberá tener claro que un producto o servicio de mala calidad acarrea elevados costos y daños a la imagen de la organización que podrían tener como consecuencia la insatisfacción del cliente o llegar hasta su pérdida. El tema de calidad es amplio y no todas las organizaciones cuentan con un sistema de calidad que les permita medir el grado de satisfacción de sus clientes. Por tal motivo, en esta oportunidad, queremos brindarles algunas recomendaciones básicas para mejorar la calidad de atención de sus clientes. La alta gerencia deberá definir políticas y procedimientos de calidad. Las políticas y procedimientos deberán ser difundidos a toda la organización. Esto asegurará su cumplimiento. Capacite permanentemente al personal en temas de calidad y servicio al cliente. Y establezca mecanismos para reconocer su cumplimiento. Conforme un comité multidisciplinario que vele por el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos. Revise periódicamente las políticas para adecuarlas a los objetivos de la organización. La organización está obligada a conocer las necesidades de sus clientes con la finalidad de satisfacer y exceder sus expectativas. Realice encuestas periódicas que permitan medir el grado de satisfacción de sus clientes. Visite a los clientes periódicamente en función al resultado de las encuestas de satisfacción como el objetivo de mejorar la calidad del servicio. Atienda oportunamente cualquier consulta o reclamo del cliente. Deje que el cliente se exprese libremente. Nunca lo interrumpa. Es muy posible que el mismo cliente le brinde la solución a su problema. Finalmente, tenga presente que una queja o reclamo es una oportunidad para detectar la causa de un problema y le permitirá tomar las medidas correctivas para que no se vuelva a repetir. De esta manera, podrá pasar del reclamo a la satisfacción total del cliente. Le recordamos visitarnos en nuestras páginas de Facebook y LinkedIn para mantenernos en contacto. Muchas gracias por su atención y nos vemos una próxima oportunidad en el blog de Grupo Ciclo con las cuentas claras.